Soy mamá, productora, la de la cocina, locutora, esposa, amante, sexy. Y bueno, no les doy más detalles. A todas las mujeres nos gusta seducir, pero necesitamos sentirnos bien desde adentro, desde nuestros calzones y brasieres. Esta ejecutiva está aprendiendo de todo. Sobre telas, colores, derecho, moda, que le encaje, que la microfibra, exportación, importación. ¿En serio? ¡Rag and roll!